El promedio actual de vida en el ser humano está entre los 70 y 73 años de edad, aunque esto depende en qué zona del planeta viva. Pero gracias a los avances científicos y médicos, en los años por venir, este promedio irá en aumento, a tal grado que existe un proyecto el cual busca la inmortalidad. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Un proyecto llamado Avatar tiene como fin alcanzar la inmortalidad del ser humano en los años por venir. Comenzando por poder suplantar órganos y partes vitales por piezas robóticas que desempeñen la misma función. Hasta lograr hacer una transferencia de la conciencia a una máquina. Algo como un cerebro artificial, a lo que han llamado Avatar. Este proyecto ha sido creado por científicos que dedican todas sus investigaciones al transhumanismo y a la prolongación de la vida humana, buscando lograr que el hombre mejore todas sus condiciones gracias a la ingeniería. Los especialistas calculan que en 30 años lograrán el próximo paso en la evolución humana, donde la mayoría de órganos podrán ser reemplazados por partes artificiales, asegurando que el hombre podrá vivir su vida de la manera más normal, siendo prácticamente un cyborg. Estos científicos han clasificado el proyecto en cuatro etapas. Avatar A. Esta primera categoría habla de la reproducción o copia robótica del cuerpo humano, que será controlado a través de una computadora. Avatar B. Donde se buscará hacer el trasplante del cerebro humano al avatar. Avatar C. En esta etapa, el trasplante de la mente o conciencia se hará a un cerebro artificial. Y por último, Avatar D. Donde buscarán crear un cuerpo holográfico del humano, pero que tendrá su conciencia y mente a través de un cerebro artificial, llevando nuevamente a la vida de manera robótica a aquella persona, la cual mantendrá todos sus recuerdos, pensamientos y personalidad. La ciencia calcula que para el año 2045, la etapa Avatar D. sea una realidad. Y aunque puede sonar que es muy poco tiempo, basta con pensar cuánto ha evolucionado la tecnología en los últimos 10 años, y qué nos espera para los próximos 30. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.